Hola, les habla Rubén Sedeño. ¿Desde dónde estoy? ¡En Monterrey! Bien, aquí no hay ningún aparatito que prenda una luz y diga aplaudan. Esto lo están haciendo espontáneamente, yo lo digo por las personas que nos están oyendo en otros países, sobre todo pues nos están oyendo en Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, España, Italia, Suiza, bueno y no sé cuántos países más, porque pueden creer que todo esto es ensayado y no lo es. Vamos a ver algunas cosas importantes. Las cosas que creo que a todos les puede interesar, pero se las voy a decir es a los metafísicos. ¿Por qué? Porque es mi frente de trabajo, mi frente de participación, los metafísicos. Pero de lo que voy a hablar le puede interesar a toda persona inteligente que no sea metafísica. porque lo que voy a hablar ahora son de pequeños puntos de progreso en la humanidad. El ruido del plástico… Suelta eso, por favor, sí. Bien, es que no puede haber ruido en las conferencias. Bien, lamento decepcionarlos totalmente con lo que voy a decir ahora. Los voy a decepcionar y se quedan así, después que tuvieron que subir este cerro tan alto, llegar a este edificio y ahora el conferencista me dice que me va a decepcionar. Lo primero que les voy a decir es que no les vengo a enseñar nada. No, y es en serio, no es jugando. Oiganme bien, por allí hay metafísicos de primera, por supuesto que los hay, metafísicos de segunda, otros de tercera, otros de cuarta. Y se imaginan un metafísico de cuarta y de quinta, ¿qué es? ¿Quién me quiere decir? Que no sabe, que no entiende nada. ¿Qué hablan y hacen escritos de que ven que en la metafísica se enseña? Creo que ni Connie Méndez decía que en la metafísica se enseña. Ustedes aquí no vienen a que nadie les enseñe algo. La palabra enseñar no se usa, la usa la gente ignorante. Cuando ustedes vean un metafísico que hace un escrito y pone para que vengan a enseñar o porque aquí se enseña, ese metafísico no es metafísico, está muy atrasado. La palabra enseñar ya no existe en pedagogía, digamos. Esa enseñanza tiene de atraso desde el siglo XIX. Pero yo veo por allí algunos escritos de personas que ponen la palabra y vienen a enseñar y aquí les enseñamos en la metafísica. Connie Méndez dice que uno no enseña nada que ya ustedes lo saben. Y aquí vienen a recordar lo que es su alma, ya sabe, el alma es el Cristo, ya sabe. Y luego pedagógicamente, no sé si ustedes han oído hablar de una gran pedagoga llamada María Montessori. ¿Quién me puede decir algo de María Montessori? Bueno, dijeron sí. El que dijo sí, pues, que hable algo de María Montessori. Yo prefiero que sean los estudiantes. ¿Quiénes dijeron sí? Bueno, espérense, ya va. Vamos a establecer las reglas del juego de esta actividad. O participamos o nos vamos. ¿Oyeron? Sí. Bueno, entonces, si no van a participar, vamos a agarrar nuestras carteras y nos vamos para la calle ya. Bueno, entonces, dijeron que sí sabían quién era María Montessori. Bueno, participen. Dígame usted, por favor. Buenas tardes. Yo no la conozco, pero he oído hablar de ella, de María Montessori, y fundó colegios y tiene el sistema de educación Montessori. Bien. No sé si sea ella. Muy bien, sí. Es una pedagoga moderna la que comenzó la educación y la pedagogía moderna para este, para estos siglos. Ella nació en el siglo XIX, siguió en el XX, etcétera. Muy bien. Ella ya eliminó la palabra enseñar, porque nadie le enseña nada a nadie. Primero es que ustedes lo están oyendo y se están quedando en silencio. ¿Cómo que nadie le enseña nada a nadie? Eso no les produce a ustedes un pensamiento o varios pensamientos. Hola. ¿Cómo están? ¿Dónde están? Hola. Bueno, diga, por favor, me van a dejar solo. Miren lo que está costando esto. Yo no sé por qué están tan reacios a participar. Y yo estoy aquí, con los brazos abiertos, rogando participación. Dime, por favor. Un aplauso para ellos. ¿Y por qué tú sabiendo tanto de Montessori, no levantaste la mano al principio? Porque sabías bastante. Ah, te da vergüenza. Muy bien. Pero, ¿qué vas a hacer con la vergüenza? ¿Puedes hacer algo constructivo con ello? ¿Con la vergüenza? Que te pregunto, con la vergüenza, ¿puedes hacer algo constructivo? No. Nada. En cambio, con la participación, sí se puede. Espero que en esta hora cambien su actitud. Ante la vida, ante la vida. Porque así como se están comportando conmigo, compran un kilo de papas podridas en el supermercado y no dicen nada. Y se llevan las papas podridas para su casa. Y así el marido les pega, o la mujer les pega, y se quedan callados. Les quiero decir que esa no es la metafísica. Total que me estoy desviando de algo que se llama enseñar. Aquí no se enseña nada. Ustedes aprenden lo que ustedes les da su chingada gana. Yo puedo decir aquí, hablar sobre la ley de mentalismo, de la presencia yo soy, y no les estoy enseñando nada. Ustedes van a aprender lo que a ustedes les dé su chingada gana. ¿Qué van a aprender? No, lo que a nosotros nos dé la chingada gana. Muy bien. Lo otro que no usamos en metafísica, porque también está pasado de moda, pero yo veo metafísicos retardatarios que les aconsejo que cuando vean esos escritos retardatarios que hablan de enseñanza y de otra palabra, clase. Palabra clase es cuando un profesor se para a hablar, pasa una hora hablando y los estudiantes no participan. Eso en metafísica nunca ha existido. Y por eso estamos procurando que ustedes participen. Y ustedes tienen que colaborar. Cada uno de ustedes se sienta comprometido en esta hora a hablar, aunque sea un disparate, pero hable. Participen. ¿Me están comprendiendo? Porque por allí hay malos maestros de metafísica. Incluso lo ponen, lo ponen en sus revistas, que de paso en metafísica nosotros no tenemos revistas. La sede central no tiene revistas. Las únicas revistas fueron dos series de revistas que hizo Connie Méndez que no eran revistas. Era la enseñanza que ella no le dio para poner en los libros o no pudo poner en sus libros y lo puso en una revista, pero les estoy hablando de algo que ustedes ni saben. ¿Ustedes saben de esas revistas de Connie Méndez? No. Entonces, mucho menos saben de cualquier revistita que hacen grupos por allí, malas, con planteamientos y palabras no metafísicas. Hablan de clase, hablan de enseñar, y también hablan de algo que hablan hasta los políticos, que es de libertad. Y prometen libertad. Eso se llama demagogia. En metafísica no hay demagogia. Demagogia es la que tienen los políticos que dicen, ay, les vamos a hacer carreteras, vamos a hacer colegios, ahora el mundo va a ser mejor. En metafísica eso no se hace. Aquí no prometemos nada. O sea, ustedes no están viniendo aquí para que los hagamos libres, porque ustedes nunca van a ser libres. ¿Por qué creen ustedes que no van a ser libres? No, no. Tú eres libre. Tú eres libre del envejecimiento. Ah, no. Entonces no eres libre. Tú eres libre ya de las enfermedades. Bueno, espérate. Estamos hablando, en metafísica se habla de la verdad. ¿Cómo vas a decir que eres libre y no eres? ¿Cómo que ya somos libres? ¿Libres de qué? Tú puedes salir desnuda a la calle. Entonces, no, no puedes, te va a parar la policía. Miren, miren las fantasías que se hacen sobre la libertad. Libres de la miseria, de la miseria, de la limitación. Dime si tú puedes tener 14 carros último modelo y 14 mansiones. No puedes, no puedes, no eres libre. Mientras esos son engaños que hacen los grupos espirituales y los metafísicos malos, que engañan, demagogos. Luego, tampoco somos apologéticos. Esta es una palabra más difícil. Pero alguien puede decirme qué significa eso. Apologético es ponerse a defender algo diciendo que es bueno. Ah, que en la metafísica hacemos esto, en la metafísica aquí no prometemos nada. Y aquí no decimos que la metafísica es buena. Para mucha gente la metafísica es mala. Aquí en México hay gente para la cual la metafísica es mala, porque la metafísica los ha instado a odiar, a separarse. Ah, ni me lo pregunten. Y esto no es nuevo, no es de ayer. Mi persona trajo la metafísica a México hace 50 años. Y he visto de todo. Y en nombre de la metafísica se separan, odian, hablan mal de los facilitadores, humillan y hacen cantidad de cosas. Así que la metafísica no es buena. La metafísica es para cada uno de ustedes lo que ustedes quieran que sea la metafísica. ¿Entendieron? Sí. Bueno. Y tampoco tenemos ideales, porque hay personas por allí que ponen que el ideal de la metafísica. Aquí no hay ideales, porque los ideales están en el cerebro y son mentiras. ¿Alguien me puede decir un ejemplo de ideales o de un ideal? Vamos a dejar que los discípulos participen. ¿No saben lo que es un ideal? Creo que sí. Muy bien. Dime. Por favor. Por favor. El ideal. Por favor. Tú es contigo, mi amor. Sí. Ah, ah. El ideal. Pero, hey. Espera. Dime. El ideal, pues, precisamente es que queremos la paz mundial. Y desde siglos hemos querido tener paz. Y, pues, hasta ahorita. Nunca ha habido paz. Es un ideal. Es una mentira. O sea, que el asunto paz hay que tratarse desde otro punto de vista. ¿Quién me puede hablar de otro ideal? No, no puede ser que ustedes… Ustedes fueron a la escuela, fueron a la primaria. Ah, dígame, señor, por favor. La justicia, que no exista crímenes ni nada. Habla lento, bien pronunciado. La justicia. Porque se oye, es ruido y no se entiende. La justicia. Ajá. Que no exista injusticias en el mundo. ¿Y eso qué es? ¿Y es verdad? ¿La justicia existe? No. Nosotros en la metafísica no hablamos de ideales. Aquí no hay ningún ideal. Todo de lo que hablamos nosotros son de realidades. Así que la palabra ideal no está en nuestros libros. Puede que en algún libro mío pueda poner la palabra ideal, no sé dentro de qué contexto. Pero, si la encuentro en las revisiones que siempre hacemos de los libros, tengan la seguridad que la quito. Porque en metafísica no hay ideales. ¿Están de acuerdo con todo lo que hemos hablado? Sí. Pero dicen que sí, si les pregunto. ¿Y de qué hablamos? Porque dijeron que sí. ¿De qué hemos estado hablando? Vamos a ver. Vamos a ver, mi amor, vamos a ver que te traigamos el micrófono. Sí. Ok, bien. Es con ella, mi vida, con ella. Ok, gracias. De los ideales que en la metafísica no existen, también hablamos de la… ¿La pueden ayudar? ¿De la paz? ¿De la qué? ¿De la paz? No, no hablamos… Eso no fue tema. Ah, ok. Eso me lo trajeron como un ideal. Bien. ¿De qué hemos hablado? Que no somos libres. Claro. En la metafísica, nosotros vamos a hacer, a tomar lo que a nosotros, sí, pues a lo que nos alimentemos nosotros, para nosotros mismos. Es muy importante. Ah, mira, ella levantó la mano. Se están aflojando un poquito. Gracias. Buenas tardes. Se está hablando de que en la metafísica no somos apologénicos. No somos apologéticos, eso es muy importante. No se enseña nada. Es correcto. Todo es de acuerdo a nuestro estado de conciencia. Es correcto. Bravo. Gracias. Bravo, sí. Les quiero decir que estos principios, de los cuales he hablado ahora, no solamente son metafísicos, son pedagógicos, esto se sabe en pedagogía, y los exponemos en las universidades y personas que no son metafísicas, por supuesto, los han expuesto, no solamente mi persona, grandes pedagogos de la historia de la humanidad. Bien. Lo que estamos tratando hoy está en el libro Metafísica para ti. Nuestros libros no tienen interés comercial, sino instruccional. Todos están llenos de enseñanza, no son libros de lectura. Y los ofrecemos como material de apoyo. Muy bien. Vamos a hablar de un tema que la gente lo tiene apologético, ideal, creen que enseñan, hacen demagogia sobre él, ustedes lo hacen, pero que de eso, que todo eso no sirve para nada. Ahí les tenemos una foto. Me imagino que ustedes tienen un grado de inteligencia. Sí. Pero tampoco quiero que me estén respondiendo como corderos en un rebaño. Sí. No. Eso no está bien. Muy bien. Ahí está una foto. Esa foto tiene lectura. Cuando digo tiene lectura, no es solamente lo que está escrito. ¿Qué pueden interpretar ustedes de esa foto? No es tan sencilla. Muy bien. Dime tú, por favor. ¿Cómo te llamas? Mirna. Mirna. Un placer, Mirna. Gracias, Rubén. Pues lo que puedo percibir de esa foto es que el amor divino está del ombligo para arriba y el amor sabroso del ombligo para abajo. ¡Ah! Era lo que quería que ustedes reaccionaran. ¿Ven qué importante es la participación? Yo no les estoy enseñando nada, les estoy facilitando. Y ustedes terminan aprendiendo, pero no porque les estoy diciendo algo, sino porque ustedes lo están descubriendo. No sé si van sabiendo de lo que estamos hablando. Tú, Román, que eres el facilitador de aquí. Entonces, ¿el amor divino dónde está? Del ombligo para arriba. ¿Y el amor sabroso? Del ombligo para abajo. ¿Y cuál es el mejor de todos? ¡Ah! Todos. ¡Ay, qué mentirosos son! A ustedes todos les... Mira, empezando por tu papá y tu mamá. Tú estás ahí sentado y te procrearon, fue por el amor sabroso. No que el amor divino, que la luna llena, que las palmeras. Olvídate de eso. Tú eres producto del amor sabroso. Y yo no sé si tienes hijo o tienes novio o novia. ¿Ahí con qué amor practicas? El sabroso. Entonces, no me vengan a decir que de todo. Uno empieza a practicar el amor divino cuando empieza a hacer estos estudios. ¿Cómo se pueden resolver todas las dificultades? Una pregunta para ustedes. A ver quién me... Ajá, muy bien. Tú. Yo digo que todas las dificultades se pueden resolver de acuerdo a la fe que tengamos. Con fe. Muy bien. Tengo una dificultad. Y tengo fe en un demonio. Tú diste con fe. Tú no dijiste que... No, espérate, ya va. Tú no me dijiste a mí fe en tal cosa o fe en lo otro. Usted dijo fe, yo me quedé calladito. A ver si tú decías más. Espérate, déjame terminar. Entonces, y no dijiste más nada. Tú dijiste que las dificultades se resuelven con fe. Pero uno también puede tener fe de que va a haber un terremoto y se va a caer el edificio. Bueno, eso no es fe, eso es temor. Eso es temor, pero... Es lo contrario. Espérate. La fe... Temor es la fe al revés. Así que es un tipo de fe. Ajá. Muy bien. Entonces, relanzo la pregunta otra vez. ¿Cómo se puede resolver, cómo se pueden resolver todas las dificultades? El señor de allá atrás. Con pensamiento positivo. Muy bien. Pero yo les puse una foto atrás. Y tiene... La del ombligo. Y tiene que ver una cosa con la otra. Esto está concatenado. Esto tiene una lógica. Ajá. Están descubriendo. Vamos a ver tú qué me dices. Vamos a ver qué me dices. ¿Cómo podemos resolver todas las dificultades con el amor divino? ¡Bravo! Vieron que entonces estamos buscando un porqué, una razón y una diferencia del amor divino con el amor... ¡Sabroso! El amor sabroso forma parte del chacachaca. No me pidan más explicación. Ustedes saben lo que es el chacachaca. Y no lo vamos a... ¿Ah, no saben lo que es el chacachaca? Pues después de las 10 de la noche, cuando comienza el horario de adultos, les explico el chacachaca hasta con fotos. ¡Bravo! ¡Qué bravo! ¡Maravilloso! Bien, el amor sabroso no lo vamos a criticar, porque indudablemente por algo le decimos sabroso, pero con eso tú no resuelves problemas. La vecina que te odia, el compañero de trabajo que te hace la vida imposible, la suegra, la cuñada, yo no sé cuántas cosas pueden haber por allí, que te estén haciendo la vida imposible. Pero amándole, amando y aplicando la llama rosa del amor divino, sí se puede resolver. Y eso es otra cosa. Muy bien. El amor divino funciona desde dónde? Desde afuera. O sea, ¿y el amor sabroso? Desde afuera. ¿Me están entendiendo? No estoy criticando el amor sabroso. Para nada. Viene de adentro, pero cuando decimos adentro, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es ese adentro? Vamos a ver tú, por favor. ¿Le dieron? Ok. Viene de nuestro Cristo. Ok. ¿Y tú sabes lo que es el Cristo interno? Es Dios en mí. ¿Y tú sabes lo que es Dios en ti? Todo lo bueno que hay en mí. ¿Y tú tienes eso dentro de ti? Sí. ¿Y tú estás consciente de eso? Sí. Mentira. Porque si estuvieras consciente de eso, aquí no estuvieras. Los maestros ascendidos sí saben lo que es tener todo lo bueno dentro de uno. Y no están aquí, ¿por qué? No, no, porque ya ascendieron. ¿Por qué no están? ¿Por qué creen ustedes que no están? Porque ya lo comprendieron, lo expresaron y lo desarrollaron. Claro, lo comprendieron, lo expresaron y no necesitan estar aquí. Entonces, ¿viste cómo has estado engañada? Que tú no sabes lo que es el Cristo. Tú puedes estar viniendo para acá para entender eso, pero tú eso no lo sabes. Puedes estar en un proceso de entenderlo. No sé si les van cayendo las cifras. Bien, muy bien. El amor ha sido una expresión de Dios o es una expresión de Dios que se ha conceptualizado, se ha armado, se le ha dicho que tiene que ver con la llama rosa. Pero esto es para facilitar su comprensión, porque la metafísica es todo lo que, ¿qué es la metafísica? Que me digan. Es todo lo que va más allá de lo físico. Como no se ve ni se toca, hay que darles una mnemotecnia. ¿Saben lo que es la mnemotecnia? Una técnica para recordar, para pensar, una técnica, eso es una técnica que imaginamos en rosa para que puedan tener en sus manos, en su práctica, en su uso, ese amor divino. Y a través de los decretos, lo podemos incorporar en nosotros. Como por ejemplo, este que tenemos aquí. Vamos a ver, vamos a hacer ese decreto todos. Cuando aquí hablo libre, no es que usted esté libre, sino que ese amor que tú estás lanzando, es un amor que está liberado del sufrimiento y de la pasión. ¿Verdad? Entonces, la gente vive diciendo, te amo. Y el día de San Valentín, 14 de febrero, ponen amor por todos lados y te quiero y todo eso. Y verdaderamente la gente ama. Tú amas verdaderamente. Gran silencio. ¿Cómo? ¿Qué respuesta me pueden dar al respecto de eso? ¿Quién habló? Ah, ah, muy bien. Dale el micrófono. Háblame un poquito más, Aram. Sí, que a veces amamos a quien nos conviene o nos cae bien y a los que no, pues lo... Es correcto. Nosotros no somos puro amor divino. Amamos a quien nos conviene. Pero el problema no viene por el que amamos o el que nos ama. Los problemas vienen por... Por lo que no nos aman o nosotros no amamos. Entonces, decir te amo, hablar del amor, dibujar corazoncito, poner la voz suavecita o tirar besitos, eso no es amor. Es... ¿Ustedes les gusta hacer cursi? ¿Cómo, cómo? No, yo ni con los perros soy cursi. Yo los amo. ¿Qué es amar al perro sin cursilería? Que estás comiéndote una tortilla riquísima y el perro te está velando y le tiras un pedacito de tortilla. Eso es amor, eso es cariño. Mi madre, cuando veía perritos abandonados en la calle, subía a la casa y con unos platitos plásticos les ponía leche. Eso es amor, sin cursilería. Y por supuesto está esto que yo no sé quién inventó hacerlo. Por allí hubo una gente que decían que eran más metafísicos que los metafísicos y usaban eso, ese corazoncito. Yo no sé ni cómo se hace. Así, pero a mí me sale como al revés. No sé. No me sale porque eso no sirve para nada. Amor es servir al otro, perdonar al otro, dejar de odiarlo. Cuando se dice la palabra amor, no siempre se tiene amor. Decir amor no conlleva la práctica del amor. Y al revés, tú puedes ser la práctica del amor sin decir la palabra amor. Escribo, como ustedes saben, hago canciones y siempre evito la palabra amor. Porque la palabra amor no es amor. Pero ir y saludarte, ir y besarte, ir y darte un plato de comida si tienes hambre, eso sí es amor. Sin usar la palabra amor. Muy bien. Entonces ya saben, miren, ¿qué están viendo en esa foto? Es interesante. Véanla bien. Alguien, alguien levante la mano, le llevamos el micrófono. Esa foto está muy buena. Vamos a ver, levante la mano el que está tomando la lectura de esa foto. O no ven. Ah, vamos a ver. Bueno, siempre los mismos y los demás no están aquí. Abren, levánteme la mano. Bueno, ajá, muy bien, tú. Muy bien, gracias. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes. Estoy viendo que la muchacha lo está abrazando al muchacho y el muchacho no, al parecer no la está, no está correspondiendo. Es lo que yo veo. ¿Solamente ves eso? Ahí hay algo muy fuerte. Vamos a pasarle la voz, el micrófono. Hola, ¿cómo estás? Hola, soy Liliana. Liliana, ¿cómo estás? Gracias. Yo tengo un cuchillo en la mano del hombre. ¿Vieron? Es importante. Sí. ¿Tú sabes por qué no lo ven? ¿Saben por qué no lo ven? ¿Saben por qué no lo ven? Ajá, muy bien, sí. Ella puede decir, está escondido, pero búsquenme una respuesta. ¿Por qué no lo ven? Dime tú, la que tiene el tapabocas rosado, por favor. No lo ve porque no está observando, está solamente mirando. Bueno, tal vez la respuesta es correcta la que tú me estás dando, pero la que deberían de dar no me la van a dar. Porque nunca vemos al que nos está abrazando y diciendo que nos quiere, que nos va a enterrar una puñalada. Dime tú. Dime tú. Podría ser también porque siempre estamos viendo lo bonito de la persona. Estamos con lo que empecé la actividad. Estamos en el ideal. ¿Vieron por qué empecé la actividad por donde la comencé? Porque están en el ideal. A mí me dijeron en la clase de metafísica que todo el mundo es amor. Me dijeron que la metafísica era amor, apología, etcétera. Me enseñaron. Me dijeron y todo eso es mentira. Entonces, ¿qué necesitas? Por ahí alguien me lo dijo, medio me lo dijo. ¿Qué necesitas para descubrir el verdadero amor o cuando hay amor con un odio escondido? Por ahí alguien me lo medio dijo, pero guardé eso para ahora, para esta pregunta tan importante. Dime tú, por favor. Ya, dilo por el micrófono para que te oigan. Observación. Señores, observación. Y para observar, ¿qué hace falta? Conciencia. Y para tener conciencia, ¿qué más hace falta? Allá, ¿quién tiene la mano levantada? Darse cuenta de lo que está sucediendo. Darse cuenta, muy bien. ¿Qué más? Señores. Ajá, dime tú. No ser idealista. ¿Ustedes saben qué? Estar alertas. Guau, pero no se dan cuenta qué importante es estar alerta. Con los ojos abiertos, para que no te chinguen. Esto sí es metafísica. Entonces, estar observando todo el tiempo. Y como una canción de Disney por ahí, que no estoy de acuerdo. Un mundo ideal. Yo en ese mundo ideal no vivo, porque ese mundo no existe. Uno debe vivir alerta. Eso no quiere decir desconfiar. Sin calificar, ni bien, ni para mal, observar. Tú sabes lo que hacen los maestros con nosotros. Los maestros de la jerarquía espiritual nos viven observando. A ver dónde estamos abrazando con el cuchillo, viendo a ver dónde lo enterramos. Hay algo que no entiendo, nunca entenderé. Ni en la metafísica, ni en los que siguen a Paramahansa Yogananda, ni en los que siguen a Ramakrishna, ni a los cristianos, ni a los católicos. Cómo es que pertenecen a una religión y están hablando mal del facilitador, del Papa, del cura, que les está instruyendo. ¿Y dónde está lo que les enseñó Jesús? Amaos los unos a los otros. Entonces, revisémonos y empecemos por allí. Por ahí hay gente que se dice metafísica, conoce los rayos, conoce la llama rosa, y critican y condenan al facilitador y ponen, no estoy de acuerdo con él. No hay, ahora que está tan de moda, no excluir. No hay exclusión más grande en la vida que decirle a otro, no estoy de acuerdo contigo. No, no los podemos ahorrar. Si tú no estás de acuerdo con alguien, no lo tengas en tu Facebook. No estás de acuerdo con alguien, no vayas a sus conferencias. No leas sus libros, pero no digas nada. Eso no quiere decir que no tengas derecho a la opinión, puedes tenerlo, pero acuérdate que así como tienes derecho a la opinión, eso va a funcionar porque también la vida tiene derecho a la ley de causa y efecto y se te va a devolver. El hecho que no estés de acuerdo con alguien no quiere decir que salgas con una banderita por allí diciendo no estoy de acuerdo. ¿Tú sabes con cuántas cosas uno no está de acuerdo? ¿Les pregunto? Yo soy vegetariano, yo no estoy de acuerdo con que la gente coma carne, pero yo no puedo ir a un restaurante a decirle a todo el mundo, no coman carne, eso es veneno. No puedo. Yo no estoy de acuerdo con que la gente se vista de negro, pero incluso yo tengo compromisos con algunas cortes y me tengo que vestir de negro y lo tengo que hacer porque lo acepté y no puedo salir por allí diciendo no se vistan de negro, pero en donde no me obligan a vestirme de negro, me he visto de colores, pero yo no puedo salir por allí a estar haciendo campaña con eso. Los estoy enseñando a amar por si acaso. Tú no estás de acuerdo con algo que hace tu pareja. Mientras aquello no se salga de los límites dañinos, déjalo o déjala y ya tiene libertad de hacerlo o voltea para el otro lado. ¿Por qué si no, no vas a convivir con nadie? Nadie te va a amar ni tú vas a amar a nadie. Porque siempre algún defecto conseguirás. María Félix, muy famosa por mal carácter, contestar groseramente, pero ella siempre decía grandes verdades. Ella le decía a las mujeres, oigan qué sabio esto, tú quieres dejar a un hombre, pelearte con un hombre, averígualo. ¿Entendieron? ¿Quieres estar enemistado con todo el mundo? Averígualo. Pero si todo el mundo tiene cola de paja, y no voy a decir defectos, porque los defectos no existen. La perfección es tener defectos. Para que el amor pueda ser una realidad visible, hay que activarlo en la acción. Olvídense de que me enseñaron a amar, olvídense de que yo soy libre y practico el amor, olvídense de la demagogia. Esa persona que te odia, óyemelo bien, o que te ha odiado o te ha hecho algún daño, puede tener ahorita una enfermedad terminal. Se los cuento así porque a mí me ha pasado. Una amistad que me ha hecho daño, le he hecho daño a la metafísica, y un día me enteré que estaba terminal, y el país donde vivía no tenía las medicinas. Y hacer una campaña para conseguirle la medicina a esa persona que ni merecía vivir por tanto daño que ha hecho, y mandarles las medicinas. Y alargarle los años de vida. Y terminar hablando con esa persona, ¿de qué te vale la llama rosa? ¿Y de qué te vale todo lo que te puedan enseñar en la metafísica? Lo válido es eso que te estoy contando. Y si lo empiezas a practicar ya, vas a ver que tu mundo va a dar un vuelco, y en eso va a estar la llama rosa. Pero no en la llama rosa va a estar eso. No sé si me entendieron. El amor divino, todos los tenemos que desenvolver. O sea, no es que ya yo lo tengo, que ya yo soy libre porque tengo el amor divino. No. Eso nunca se termina de desenvolver. Les podría hablar de cosas que no podrían entender, pero se las voy a decir un poquito. Cuando tú termines de amar a todo el planeta, no tienes todo el amor. ¿Y qué pasa con Júpiter, con Saturno, con Marte? También tienes que desarrollar el amor. Y todavía desarrollaras, si desarrollaras el amor en todo el planeta, todos los planetas, todo el sistema solar, ¿qué haces con todas las estrellas? Ahora, idealmente tú puedes decir, no es que yo amo todas las estrellas. Mentira. ¿Qué sabes tú lo que hay en esas estrellas? Tú no tienes conciencia de eso, pero es muy fácil decir, no yo amo todas las estrellas. Eso es demagogia. Eso es mentira. Eso es creerse un libre de pacotilla. Cuando tú de motu proprio, ¿sabes lo que quiere decir de motu proprio? ¿Nadie? No puede ser. Motu, ah, dime tú, por favor, vamos a ver. De motu proprio es por motivo propio. Tú, si de motivo propio, no comienzas a convertir en amor toda la separación que has sembrado. Si no vas a ese facilitador que te enseñó con tanto amor. Porque miren este caso, aquí nadie me está pagando a mí. ¿Por qué vengo y por qué lo hago? Por vocación, por cariño. Ese amor que tú estás recibiendo, tú lo estás debiendo. Porque te están amando y la recompensa, ¿cuál es? ¿Cómo tú lo puedes recompensar? Dando amor también. Y tú no puedes ponerte en la tontería, ah, no, que le falta un diente, no lo quiero. Ah, no, que no me gusta porque es canoso. Porque la gente le busca, son tonterías. Y a decir, no estoy de acuerdo, estás odiando. Estás creando deudas de amor. Y tú sabes dónde hay una deuda de amor terrible con nuestros padres. Todos nuestros padres, tu mamá y tu mamá y tu papá. Ustedes demagógicamente, idealmente pueden decir, la madre, lo más bello del mundo. Eso es mentira. Porque cuando peleas con tu mamá le dices de todo. Pero resulta que dentro de todo, su bola de defectos, o te planchó la ropa, o te dio de comer, o te protegió, o te dio casa y comida, algo bueno te ha hecho. Y si no, te dio la vida. Y ya. Esa es una deuda de amor que tú tienes. ¿Y cómo la pagas? Pregunto. Amando. Mi madre ya desencarnó. Mi madre tenía mal carácter. Y siempre nos tiranizó. Somos tres hermanos y nos tiranizó. No puedo decir que conmigo hasta la muerte, pero mis hermanos sí. ¿Por qué no lo hizo conmigo hasta la muerte? Porque un día la paré en seco. Le dije, un momento. Esto se acabó. Tú a mí no me sigues regañando. Tú a mí no me sigues exigiendo. Porque yo contigo no estoy haciendo eso. Porque si yo tengo fallas como hijo, tú has tenido fallas como madre. Así que pongámonos de acuerdo. O nos sacamos las cuentas y nos medio matamos aquí los dos. O nos sacamos cuenta y nos queremos a partir de ahora. Y lo primero es que tú a mí no me vuelves a reclamar nunca más nada. Porque yo a ti como madre no te estoy reclamando nada. Lo cual era verdad. Mi madre entendió y pasó algo que les quería contar. Ella terminó desencarnando y yo dándole las gracias, no por todas las desmanes que había hecho, sino por todo lo bello y por todo lo bueno. Tengo a mi padre vivo. No está muy bien ya de salud. Y el otro día, pues hablando con él por teléfono, papá, te agradezco que me hayas educado, dado una, pues me dieron una buena educación. El gusto por la música académica, el que yo sea músico, el que haya hablado bien, que me permite dar las conferencias, que pueda escribir, que me vista bien. Y le dice, le enumeré cosas, aunque hay otras que podría haberse las reclamado, pero no, tú tienes que entablar nexos de amor. Y con lo primero que tienes que entablar nexos de amor es con el pasado. Porque hay gente que dice, pasado pesado, pasado no existe, eso quedó en el pasado, no lo recuerdes. Dice, sí, tienes que recordarlo y pedir perdón. Si has hecho cosas indebidas y si no quieres pedir perdón, hay una manera divina de no pedir perdón y pedir perdón sin pedir perdón. Dile cosas buenas y bonitas con esa persona o a esa persona con la cual tuviste problemas. Cuando empieces a hacer eso, vas a cambiar tu vida, porque la ley de karma existe. La vida te va a retornar a ti todo el amor que estás dando. Entonces, es un movimiento de motu proprio. San Pablo escribió una carta a los corintos, ¿sabe qué son los corintos o los corintios? Alguien tiene que saber, allá hay alguien que me está levantando la mano. Es una ciudad en la que él predicaba. Bien, ¿dónde? En Grecia. Muy bien. Yo he estado en esa ciudad muchas veces, porque eso que escribió San Pablo allí es muy grande. Muy bien. Aquí hay una síntesis de lo que San Pablo dijo. Eso está puesto, lo que San Pablo dijo a los corintios, que se llama la preeminencia del amor. Lo tienen en una placa de mármol en ese pueblo, que ahora está en ruinas. Es un pueblo griego muy famoso y me gustaría mucho que lo leyéramos pausadamente. La primera línea, ¿qué es lo primero que dice? El amor divino es benigno. El amor divino es benigno. Después. No tiene envidia, no es asancioso. Sigue. No se enganece, no hace nada impedido, no busca a lo suyo, no se invita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo crece, todo lo espera, todo lo suporta. Eso es una demostración del amor. Quiero preguntar, la gente que nos está viendo en redes, ¿están viendo también los carteles? Perfecto, muy bien. Muy importante que no pierdan nada de esto. Ahora todo esto, vamos a decirlo en primera persona. Esta es una verdadera afirmación, no es una afirmación que tú vas a lanzar al aire a ver qué pasa, no. Esta es una afirmación que tú la vas a hacer para ti, para tú ser así, para tú cambiar. Vamos a hacerlo ahora. Yo soy el amor venido. Que no tiene envidia, que no se capta, ni empanece, no hace nada impedido, se busca a los demás, no se invita, no guarda rencor, se goza en la justicia y en la verdad. Todo lo crees, todo lo esperas, todo lo soportas, y nunca dejarás de creer. Entonces, desarrollar el amor divino es la mejor inversión de tu vida. ¿Por qué? Porque si tú vives en esa actitud y necesitas trabajo, a donde vayas te van a emplear. Por donde pases te van a invitar. En tu vecindario, cuando salgas, todos te van a saludar. Y si hay alguien que no te saluda, acércatele. No le digas por qué no me saluda, a ti no te interesa eso. A ti lo que te interesa es que te salude. Digo, me acerco a ti porque quiero saludarte. Tú no puedes estar en desacuerdo con nadie en tu vecindario, con nadie en tu trabajo, con nadie en la metafísica, con nadie en la religión católica, con nadie en la religión hinduista, en ninguna religión, en ninguna parte. Y si hay alguien, una sombra de odio, de separación, ve, háblale a esa persona, pero no le pregunte por qué me odias. Pues eso sería destapar tumbas. Uno no debe destapar tumbas. Decirle, te quiero decir que te amo. Y si en la primera, esa persona no afloja, vas a la segunda, a la tercera, y como dice la Biblia, hasta 70 veces 7. Hasta que lo consigas. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿O no piensan? Bueno, díganme algo de lo que piensan, porque esto es muy grande lo que estamos hablando. Vamos a ver. Dime tú. Te vamos a llevar el micrófono, gracias. Ajá, dime. Sí, se le puede decir a esa persona. A distancia, tiene que ser en persona. Tú dices a distancia, muy bien. Pueden haber dos distancias. La distancia que se puede salvar y la distancia que no se puede salvar. La distancia que se puede salvar es que le puedes mandar un correo por el internet, puedes llamarla. Esa es la distancia que se puede salvar, aunque esté en, yo no sé, en la cochinchina, la persona. Muy bien. Ahora hay otras que no se pueden salvar, es desencarnó, como haces. O se desapareció y nadie sabe de esa persona. Hay personas que quiero muchísimo, nunca tuve problemas con ellas, pero la vida en sus miles de vueltas han hecho que se desaparezca esa persona. Tú le vas a hacer algo. Te envuelvo en mi círculo de amor. ¿Por qué digo que es la mejor inversión en la vida? Se te devuelve. Se te devuelve con buenos trabajos, se te devuelve con buena calidad de amistades, se te devuelve en prosperidad, en abundancia, aunque les parezca mentira. Esto no es demagogia. Esto no es idealismo. Si le sirve para algo, quien inventó la metafísica, Connie Méndez, que fue la persona que me la enseñó a mí presencialmente, vivía así. Vivía en un mundo bello, no utópico, no demagógico, era amiga de todo el mundo. Ella era una artista muy famosa, la más famosa del momento, y cuando ella salía en los shows, la gente se ponía de pie y la vociferaban y le gritaban cosas lindas. Era una persona que amaba. Una discípula de Connie Méndez, compañera mía de aula, en el aula de Connie Méndez, pero a la vez era la directora del Conservatorio de Música, donde estudié, una diplomática muy famosa, llamada Ana Mercedes Azuaje de Rujeles, se casó con un gran poeta, que también era muy famoso aquí en México, Manuel Felipe Rujeles, que se ganó aquí el premio de El Poeta de las Américas, y le dieron el título, Embellazarte, y toda esta historia. Muy bien. Este poeta, ellos se enamoraron, pero este poeta se había divorciado, era un hombre divorciado, para la época, casarse con un hombre divorciado, era un pecado. Y bueno, tenía a su mujer. Te estoy hablando que todo esto sucedió, yo no había nacido. Ya yo estaba en la metafísica, ella también, y un día llego a su casa, y me dice, tengo algo que contarte. Le digo, sí, profesora. Yo le decía, profesora. Y me dijo, llamé a la exesposa de Manuel Felipe Rujeles. Ya Manuel Felipe Rujeles tenía años, pero muchos años de muerto. Y le digo, sí, profesora, y qué, para decirle que yo no le quité su marido, que hubiera sido incapaz, y que si ella creía eso, que me perdonara. Ella no era amiga de esa señora. Buscó el teléfono, hizo ese acto. ¿Para qué? Para no tener una sola mancha de desamor en su vida. Miren, puede haber alguien que te haga el daño más grande de tu vida. Y esa persona te invita a comer. tú no puedes decirle no. Y por razones justificadas, tú tienes que ir, porque es la vida la que te está dando la oportunidad de borrar esa mancha, aunque tú no seas el culpable, esa mancha negra, y convertirla en amor. eso se va a devolver en tu vida en bendiciones. ¿Cómo desenvolver el amor divino? Miren que no les voy a dar afirmaciones, sino meditación. ¿Alguien me puede decir lo que es meditación? ¿Alguien me puede decir que no es meditación? ¿Alguien me puede decir que no es meditación? ¿Alguien? 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 Como dice el padre Adán Cotas, ¿Alguien? 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 Díganme algo. Esa palabra nos extraña. ¿Ustedes la están oyendo desde que eran pequeños? Díganme algo, por favor. Muy bien, señor. Vamos a ver. Tienes que hablar fuerte. Tienes que, mira, tienes que, es que eso no te permite. Ok. Dime. No se entiende, papá. Espérate, por favor, no se entiende nada. Por favor. Ok, vamos a ver. La meditación es integrarnos con nosotros mismos en el yo soy. No. ¿Y el que no conoce el yo soy? No, ¿cómo que no? Usted sabe, todos los budistas o del budadharma que meditan a diario son millones y ellos no hablan del yo soy y meditan. Vamos a ver alguien que me diga algo más acertado sobre la meditación. Muy bien. Es pensar profundamente en algo. Muy bien, pensar profundamente en algo, analizar algo, escudriñar algo. Los ladrones meditan, meditan como robar del banco, sin que los agarren presos. O sea, eso es meditación. Lo único que nosotros vamos a usar la meditación en algo productivo, constructivo. Vamos a pensar en inclusión. por allí hay unos metafísicos con el perdón, yo soy mexicano, ustedes lo saben. Y lo que dicen es la metafísica en México, porque la metafísica en México y para ser mejores metafísicos mexicanos, ¿quién me dice dónde están fallando? Esos supuestos metafísicos. ¿Alguien que me diga algo? Muy bien, la que está vestida de rosado, por favor. Sí. Porque están poniendo como que física en México. Los mexicanos. Pero eso no tiene nada de malo, lo malo dónde está. Que están excluyendo. Exactamente, están excluyendo el resto del mundo. Eso no es metafísica. Imagínense que los que crearon la metafísica con Connie Méndez hubieran sido así. La metafísica nunca hubiera llegado a México, ni a la Argentina, ni a Uruguay, ni Paraguay. Nunca pensamos territorialmente. Uno dice, sí, muy bien, yo puedo decir que se expanda la metafísica en México y el mundo entero. Eso es ser incluyente. Miren, pensar en inclusión. Eso por supuesto no son metafísicos porque son re-excluyentes. ¿Qué más es la otra palabra? Que hay que meditar. ¿No lo están viendo? Aceptación. Después, afecto. Entonces hay que meditarlo para desarrollar el amor divino. Después, 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 unirse con todos y precisamente con ese que tú no quieres. ¿Qué más? Después, también, seguimos. Después, y más. Entonces, el amor tú lo vas a desarrollar meditando en eso y poniéndolo en práctica. entonces, hay una técnica para operar con el amor divino si tienes algo imposible que hacer, que no puedes hacer, perdón. Tienes alguna persona que te odia, tienes problemas de inclusión. Señores, ustedes no saben lo grave que es la exclusión, no incluir a todo el mundo. aplícale la técnica del amor divino. No les voy a preguntar cómo es, porque precisamente se los vamos a informar. ¿Cuál es la primera técnica que vamos a explicar? ¿Quién me la lee, por favor? Muy bien. Perdonar de todo corazón y decretar, te doy mi amor y mi perdón. ¿Y qué vas a hacer con esa bruja insoportable que no aguantas? Decretar, te doy mi amor y mi perdón. Le vas a decir a ella, te doy mi amor y mi perdón. Y el desgraciado ese, yo estoy como Laura en América, que pase el desgraciado. Muy bien. Con ese desgraciado que te dejó hundida de hijos, que te abandonó, no te pagó más la casa, que te engañó y todo eso que le vas a decir, te doy mi amor y mi perdón. ¿Lo van a hacer? No se los estoy enseñando, ustedes lo están aceptando porque les da su chingada gana. Muy bien, el punto dos. Dale. No pensar, sentir ni hablar negatividades de quien se las está aplicando la operación de amor. No, 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 se perdió el sentido. No pensar, sentir, ni hablar negatividades de a quien se le está aplicando la operación del amor divino. O sea, a la persona a la que tú le estás aplicando el amor divino, no pienses mal de ella. Después, el tercer punto. Allá atrás, mira, allá atrás alguien quiere colaborar. Gracias. Estar dispuesto a ver con cariño, comunicarte e interactuar. A ver con cariño a la persona, comunicarte, es muy importante comunicarse e interactuar. Muy bien, el punto cuarto. Allá, mira ahí mismo, tienes una mano levantada. Visualizar a la persona dentro del círculo de la llama rosa y decretarle, te envuelvo en mi círculo de amor. ¿Cómo le van a decir? Te envuelvo en mi círculo de amor. Y Dios no les dio mano a ustedes. ¿Y por qué no la usan? Vamos, pues, te envuelvo en mi círculo de amor. Pero cierran los ojos y la visualizan. Te envuelvo en mi círculo de amor. Y el quinto punto. ¿Quién me lo lee? Por favor. Gracias. Cuando discrimines, rechaces, hablen mal de alguien, odiando, pide perdón por el mal uso de la energía. Dice, padre, perdóname el mal uso de esta energía. Entonces, ¿qué lectura tiene esa foto que les estoy dando, que les estoy poniendo? Vamos a ver. Sí, allá atrás. Sí, dale. Que estoy visualizando a la persona que me ofendió, que me cae mal en el círculo de amor. Como dice Laura en América, que pasa el desgraciado, ahí está el desgraciado. Envuelto en el círculo de amor. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el decreto? Que envuelvo en mi círculo de amor. Llena tu corazón. Esto lo dice Matt Fox. ¿Saben quién fue Matt Fox? ¿Quién? Vamos a ver, dime tú. El maestro de Connie Mendes. El maestro de Connie Mendes. O sea, el abuelito de todo lo que estamos aquí. Esto lo dice y él era un gran maestro. Estamos sacando los libros que nunca se habían sacado de Matt Fox. Y vamos a leerlo todos juntos. Lo que dice el abuelito Fox. Vamos. Llena tu corazón con amor divino y tu cuerpo comenzará a curarte. sus relaciones de negocio se cerrarán a mejorar. La gente se sentirá más agradable contigo y con ellos y sobre todo sus miedos y dudas se necesitan. ¿Se acuerdan? Dije una frasecita hace rato que la repetimos y tiene que ver con esto que dice Emmet Fox. Vamos a ver si alguien se acuerda cuál fue la frasecita que hace rato algunos minutos atrás dijimos que tiene que ver con esto. A ver quién la asocia. Aquí puede participar Calápiz y los profesores de metafísica que están. Usen su cerebrito. Vamos a ver qué Calápiz. Empezamos hablando de que el amor divino es la solución a toda la situación. Muy bien esa es una pero hay otra cosa que dije que tiene que ver con todo esto que dice que te da el amor divino y la frase la dijimos hace ratito. Vamos a ver usted que tenía la mano levantada ¿sí? Muy bien. Pues físicamente se entiende que del ombligo hacia arriba si tú pones a trabajar tu cuerpo puedes lograr No, que dijimos una frase que dijimos una frase ya dicha muy bien. ¿Soluciona todos los problemas? Muy bien sí pero hay otra que tiene que ver exactamente con esto que Emmet Fox te está diciendo todo lo que puedes conseguir con el amor y hubo una frase que acuñamos hace rato que tiene que ver con esto vamos a ver tú si te da frase no afirmación frase ¿quién más había levantado la mano? Vamos a ver ¿más? ¿no hay? Señores ¡ah! dímelo a ver si incides correctamente que nos hace libre y nos hace prosperar aquí nunca hemos dicho que esto te hace libre porque saben que la libertad no existe vamos a ver dígame usted señor no es una afirmación es una frase de lógica que dijimos al respecto que el amor divino es tu máxima inversión tu mejor inversión ¿por qué es tu mejor inversión? porque te da porque tu cuerpo no hay dice tu cuerpo tus relaciones de negocio la gente se sentirá y tú con ello y sobre todo tus miedos y dudas entonces el amor divino ¿qué es? esto es verdad esto no es demagogia esto no es utopía esto no es un ideal esto sucede si les parece poco que les diga que esto a Emmett Fox le funcionó toda su vida vi con mis propios ojos que le funcionó a Connie Méndez y he visto en mi propia vida que a mí me ha funcionado entonces a ustedes también les tiene que funcionar vamos a leer esto por favor la hay un problema financiero que vas a decir ¿tienes problemas de un jefe autoritario o un familiar autoritario que le vas a decir hay una hay una prohibición horrible que no puedes con ella tienes problemas personales están entendiendo un poquito todo el asunto cuando decimos Dios es amor no es que Dios tiene amor es que Dios es el amor mismo ¿qué diferencia hay con que Dios tenga amor y que Dios sea el amor mismo vamos a ver quién me lo dice allá atrás porque cuando decimos que que es amor es como si fuera una persona se personaliza pero cuando decimos que Dios es el amor lo vemos en todas las cosas bellas que nos sucede no belleza no es amor estamos hablando de amor divino todas las cosas que que manifiestan el amor por ejemplo una acción buena más o menos señores cuando decimos que Dios es el amor mismo cuando dos personas se están besando eso es amor ahí está Dios cuando una persona le da un plato de sopa a otro porque tiene hambre es que allí está Dios no es que Dios es una manifestación de Dios ese es Dios mismo y cuando ustedes aman tenemos una perra en casa y esa perra se me tira encima a lamerme me quiere mucho ese amor que tiene la perra ese es Dios mismo y por eso tú no puedes rechazar el amor de nadie entonces aquí les puse varias manifestaciones de amor vamos a verlo de izquierda a derecha primero que ven allí pues león solo vamos a ver que me lo diga con el micrófono y me diga la interpretación de ese amor bueno no lo están viendo bueno levanten la mano pues pues se ve un muchacho abrazando a un tigre o león que eso si no distingo que es bien pero ajá pero donde está la enseñanza que nos da eso pues es una bestia con un ser humano que el león que se come a todo el mundo no se está comiendo ese hombre al contrario es amor está recibiendo el amor bien perfecto la segunda ay por favor ya no pero ya este es el colmo ustedes no han besado a ningún a nadie ustedes no se han enamorado por qué están tan parcos saben lo que quiere decir parcos es una pareja es una pareja dándose amor muy bien pero es un amor amor de deseo no es amor yo no veo que le estén metiendo nada a nadie por ahí para que tú estés diciendo de deseo muy bien la tercera la tercera me importa mucho vamos a ver la que tiene la blusa rosada tú es este una muchacha besando un plato una vasija un sartén ajá es cuando nosotros agradecemos por ejemplo el servicio que nos presta la silla porque nos podemos sentar eso es amor también muy bien la tercera bueno pero ustedes están viendo examínense los que no han participado me han manifestado amor a mí en este momento en esta conferencia me han manifestado amor los que no han participado entonces no están poniendo en práctica lo que están aprendiendo y nos reaccionan vamos a ver tú allá de las que no han participado la que tiene el barbijo rojo bueno yo lo que veo es un muchacho pues dándole un beso a su carro entonces al carro es un carro primero a un libro siento como que sabes un libro hay solamente un libro que quiere que lectura tiene eso mi amor cuando te digo que lectura ay por favor no no cuando digo que lectura que me estoy refiriendo a la interpretación no lo que dice el libro por favor demuestra un poquito de inteligencia que la inteligencia es gratis bueno yo es que es lo que alcanzo a ver entonces para que levantaste la mano si no ves eso es mentira que no ves tú me dijiste que era un libro si es que está un libro y luego está un el muchacho no le da un beso al carro pero mi amor tú no te das cuenta que es otra foto imagínate que confundas todas las fotos que están allí si hay como seis o siete bueno pues yo veo al muchacho al hombre dándole agradecido con el libro o la revista ajá cuál es la lectura no no es un telegrama la lectura ajá dígame usted la de naranja espérese con el micrófono porque si no no la escuchamos amor al conocimiento por qué te vas al conocimiento a qué está besando él allí un libro un libro y si es un libro de cocina si es un libro de chistes es de conocimiento el amor al libro no se dan cuenta que está besando un libro no lo han dicho y cuando le digo el amor al libro y se quedan así no se habían dado cuenta que era el amor al libro y ustedes están inventando utopías están inventando ideales están inventando demagogias dígame señor ajá bueno muy bien dígalo voy a dar el micrófono mire señor yo le voy a decir algo hubo una época o un día en que yo no sabía qué era Romeo y Julieta ¿de quién? de William Shakespeare y cuando encontré el libro lo besé y yo no sabía lo que tenía o sea que no necesariamente tengo que saber el contenido del libro hoy muchos de los que están aquí se están comprando este libro y no saben lo que tienen en la mano y puede ser que lo estén besando yo besé mi primera biblia y no me la había leído no sabía lo que tenía o sea para yo amar un libro no hace falta que yo sepa el contenido bien seguimos yo pensé que esto era más fácil esta foto que había puesto aquí después que sigue allí al lado al lado bueno la que quieran pues la que quieran cualquiera vamos ajá tú por favor ajá no no estamos hablando del amor es obvio la lectura de esa foto la lectura de esa foto no eso es lo que estás viendo eso no es la lectura de eso eso tiene una lectura y no puede ser que no se den cuenta porque una lectura incluso que hoy con la situación mundial tiene más lectura que nunca vamos a ver tú por favor ven acá yo lo que estoy observando ahí es la libertad de amar puede ser te lo acepto señores ahorita hay una guerra están los hombres disparándose unos con otros hombres machos y allí están en una foto donde cualquiera la puede criticar pero se están amando y no se están matando porque yo no sé por qué a las mujeres no las ponen peleando en ninguna parte o muy pocas veces pero no sé por qué ponen a los hombres disparándose matándose luchando los gladiadores no sé por qué asocian el sexo masculino a guerra odio y todas esas cosas señores esa es la lectura de esa foto muy bien la otra la que quieran la foto que quieran agarrar muy bien pues está la persona dándole un beso a su coche muy bien como agradeciendo el servicio que le está dando el carro señores el coche nos auxilia en todo nos lleva al automercado nos lleva al trabajo nos lleva a pasear hay que amarlos siempre he tenido auto soy músico soy artista y no me ocupo mucho de los autos y cuando me lo pedían prestado mis hermanos siempre se les accidentaba y a mí nunca se me accidentó y mi mamá le decía a mis hermanos es que Rubén le da amor y yo lo besaba y cuando no quería prender le digo prende bueno ahora los autos no le pasan esas cosas pero en mi época que los carros eran más mecánicos esas cosas pasaban hoy en día los carros todos prenden yo hoy en día tengo años que me monto en un carro que nunca nunca ningún carro ha dejado de encender pero esos son los coches modernos y está la otra con una computadora o un ordenador señores por favor hoy en día si un ordenador no valemos nada seguimos la ira de Dios Dios no se irrita Dios no se pone bravo pero las leyes de Dios se cumplen y es lo que la gente llama castigo de Dios o que a Dios hay que temerle a Dios no hay que temerle pero a las leyes si cuando se te devuelve algo malo no es que Dios te está odiando eso que llaman la ira de Dios es cuando tú quebrantas las leyes y se te devuelve lo negativo vamos entonces a hacer esta afirmación aceptar muy bien entonces aquí dice nunca rechaces el amor me llamó mi ex marido ahora quiere darle la comida a los niños yo le dije que no porque yo tengo dinero yo trabajo yo me puedo hacer responsable por los hijos grave error acéptaselo porque esa es una manifestación de amor me llamó fulana después que me insultó tanto y que me dejó mal ahora viene y que a pedirme perdón acéptaselo o ahora viene a invitarme a comer ve a comer tú no rechaces el amor para que Dios no rechace el amor tuyo Dios no las leyes de causa y efecto esta es una afirmación de Emmett Fox el maestro de Connie Méndez que decía entonces el amor divino afloja tornillo eso es muy importante vamos a leerlo el amor divino es la gracia que apoya a todos los niños cuando se tiene amor divino en la respuesta es el separado jueves el odioso se transforma nunca el amor divino ha aclarado y de a todos que se se hagan en el que nadie ha tenido situaciones sin armonía es vuelvo en el círculo de amor divino que es palabra dulce que es lo dedicado con este ser que tiene una deuda de amor y le da cambios combinables todo se ajustará y cada cosa se arreglará muchas gracias por haber venido y ahora vamos entonces a la a dar la patente de fundación del grupo de esta ciudad no me dice nada que bueno muy bien muy bien gracias 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 Gracias.